hola qué pasó vatos un saludo desde spring texas close to houston lo que estamos viendo aquí es un sistema de captación solar con una batería de landmower o tractor pequeño y dos celdas fotoceldas solares para cargarla hoy no es un día muy soleado pero como quiera lo saco a pasear déjeme enseñarles cómo funciona por acá con la batería los dos colectores solares con estos cocodrilos y prenden una luz de 12 voltios y 5 amperios esta luz de 5 amperios es bastante brillante de noche se ve muy bonito de día pues no no es muy impresionante pero pero jala muy bien y aquí les voy a enseñar como jala como tengo acá la otra lámpara un paquete que me acaba de llegar para es un soplete de gasolina compré una mesa de trabajo vieja de metal y las las ruedas con ruedas giratorias también pegadas entonces con el soplete la voy a calentar porque ya probé de todo y nada les voy a enseñar les voy a enseñar aquí les voy a enseñar aquí les voy a enseñar aquí se ve o no se ve o si se ve les voy a poner aquí aquí mero un soplete de nuevo ustedes lo están viendo la primera vez igual que yo esta bien feo esta bien feo es de 1929 y jala con gasolina el cabrón lo voy a limpiar lo voy a cargar lo voy a San Blastia espero que no volar con tu soplete acá les voy a enseñar como tengo tapado mi Plimón Carabel porque lo uso poco los puros domingos entonces lo tapo para que no se me maltrate ella trae el carro que lleva la mujer para trabajar y por acá les voy a enseñar es un día frío poco frío como siempre acá les voy a enseñar mi carrito metro de tres cilindros una monada de carrito este es mi otro carro nuevo casi nunca lo uso más para viajar y esta es la mesa que les decía es una mesa ya muy vieja la compré por dos dólares y tiene las patas bien pegadas bien pegadas aquí está la otra pata bien pegadas apenas se mueve pero no giran las ruedas y otras ni giran ni se mueven ni las ruedas ni nada así están las cosas como soy mexicano puse un tendedero en el garage el proyecto se reconoce casa de mexicanos por los tendederos pero así lo hago porque es la toalla que me llevo al Hell Club a la gimnasia pues esta es la demostración y lo voy a poner en mi canal de youtube para que todos ustedes la vean este es mi casa este lo uso como un como un diablo o hand truck allá le llaman diablos porque tenían cuernos antes pero ya no tienen cuernos y acá tengo otro mira este es muy bonito con llantas de inflables pero esas llantas se ponchan se ponchan y luego quedan todas aguadas y voy a buscar la forma de meterle un una espuma química para que para que no pierdan el aire con el tiempo este es mi perro lo arrastro y adentro llevo mis mis herramientas y cuando los cierro pues ahí me siento a trabajar verdad esta es una vice o prensa americana de 1932 quien sabe donde la conseguí este es el molino que me regaló mi hermano René molino para carne muy bonito y estos son unos de mis gatos tengo gatos varios verdad gatos de servicio pesado para camión ni tengo camión pero pero ahí vamos gracias